No ha tenido la opción de elegir que antes de llegar al duelo, Arantxa ya ha abandonado. Pero es que en mi año si alguien abandonaba ya no se hacía el duelo. Ya tienes un eliminado y al duelo no ibas ni a duelo. Si alguien abandonaba, de cualquier equipo. El duelo se tiene que hacer. Ah, pues en mi año no. Cuando alguien abandona tendrá que tener un criterio muy fuerte porque no es simplemente que abandone una persona por sí misma, sino que encima deja al grupo ambetmado. O sea, entonces nos deja un poquitín cojos. Se venía a venir que, no sé si de la movida que tuvo con Manu a la noche, pero no sé, que discusión puede discutir cualquiera, que abandones el concurso, pues me parece una tontería. Vosotros sois testigos, pero conmigo qué movida tuvo. Ella tuvo movida conmigo. Pero que fue una discusión de adultos. Pero lo que no es normal es lo que ha dicho después. No, no, pero es que yo además no le contesté a las barbaridades que me dijo ella. Porque me dijo verdaderas barbaridades, entre otras amenazas. A mí lo que no me pareció correcto es que nos dejó con el culo el aire a todos. En mi opinión creo que no hay ninguna mosca muerta. Otro comentario que tampoco... Ya de eso no sé quién lo ha dicho. Este. No sé si lo ha dicho... Si agrando el comentario Julian, pero no creo porque Julian cuando alguien se va y suelta tanto por la boca que es costumbre aquí. Pero ha dicho lo de mosca muerta y te ha preguntado. Sí, una mosquita muerta. No me parece justo que ahora cuando estoy fuera del concurso largo toda la mierda por la boca como si fuera un equipo que hay mierdas dentro y en absoluto. Porque creo que cada uno es más bueno que el otro. No, no, y que desde el primer día además se ha hablado todo. Pensante y no considero... Dejó como una imagen de mierda dentro y en absoluto. Creo que la mierda es lo que soltaron por la boca cuando se fueron. El peor de mañana pues es lo de las nominaciones famosas. Uno de nosotros tendrá que duelarse. Ahora lo debatiremos. Pero es el juego y es lo que hay. No sé, esta tarde, aunque lo hayamos perdido, me ha dado un subidón. Porque esta mañana estaba realmente mal, mal, mal. A punto de abandonar el programa. Ya te he dicho antes que había estado pensando nominarte cuando hiciera falta para que compitas y para que te entre la adrenalina y para que empieces a subir. Porque es que te vea platanado. Te vea platanado, te vea tontado. No podemos esperar más de lo que ha hecho Pachi. Ha hecho muy bien. Manu también ha hecho lo que pudo. Y si el coco no tenía suficientemente agua, pues... Estamos muy orgullosos de todos. Una vez más la suerte nos hizo un poco doblar. Sí, no estuvo de nuestro lado. No estuvo.